¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Presentamos a la púgil de la esquina azul. En el pesaje oficial registró 49 kilos, 650 gramos, 49650. Llega a esta fecha FAM con 20 años y un récord profesional de dos peleas. Una ganada, una perdida, un nocaut a su favor. Les presento a la mujer que llega brillando de la luz. Buenos Aires, Argentina, la brillante Camila Erika. ¡Avaca! Rincón rojo. Allí está concentrada, aguerrida, la gladiadora invicta. Que marcó en el pesaje oficial 48 kilos, 550 gramos. Llega a su tercer combate profesional con 24 años y un récord de dos peleas. Dos ganadas, una de ellas por la vía del nocaut. Ella también brilla, pero por su nombre. De Moreno, Buenos Aires, Argentina. Sol, 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 sol. ¡Cudor! Primer round. Abaca, Judos, al centro del ring. Bueno, buenas noches para las dos. Tengan cuidado con las cabezas, con los golpes bajos y con los golpes en la loca. Hagan una buena pelea, salúdense. Suerte para las dos. Abajo, por favor. Segundos, afuera, primer round. Comenzo. Campanazo y ya tenemos acción en la primera de la noche. La chica de Moreno, con malla roja, se llama Sol Pudós. La pupila de Leandro Ledesma, enfrentando a Camila Abaca, como lo marcaba Silvana. En la apertura, tan solo tiene un combate, mejor dicho, dos peleas, una victoria y un empate. Es invicta también. Se llama Camila Erika Abaca. Veinticuatro años para Sol Pudós. Muy bueno. Veinte tiene Abaca. La chica de la noche. Muy bueno. Que viene a empatar con el cuello. Peleó ante su gente Pudós en Marlo, en la provincia de Buenos Aires. Allí pudo ganarle por puntos a la chaqueña Victoria Benavides. Al ritmo de uno, dos, dos. Buena mano. Para las cabezas. El gimnasio de César Medesma, ¿no? Allí está toda la familia del oeste del Gran Buenos Aires. Un lindo gimnasio, Poqueto. Donde se entrena Celeste Alanis. Otra boxeadora destacada a nivel nacional. Domina el combate. Se había llamado poderosamente la atención en su e-book. El nocau que le había propinado Domingos. Todo en la temporada 20-21. Suéltense. Suéltense las dos. Suéltense, Q2. Suéltense, suéltense. Celeste se va cerrando la primera vuelta de este combate pactado a cuatro. Donde Q2 se ha subido como favorito. Sin embargo, se aproximaba a Baca en los últimos segundos. Buena guardia. Atención con el cierre que van las dos a fondo. Campanazo. Segundo round. Comenzaron con mucha acción de trámite ofensivo. Los dos minutos iniciales. Un buen trozo. Continuamos desde el casino, Silvana. En una jornada donde hoy dos argentinas se estarán presentando en Panamá. Jessica Bob, por el título mundial mini mosca de la MB. Y Clara Liz Curat. Buen combate. En tanto nosotros estamos aquí con Sol Q2 y Camila Abaca. En el primer combate profesional de la jornada. Recuerdo cuando relatábamos, Sergio, los inicios de Jessica Bob. La seguíamos de cerca como hoy con Sol. Es verdad. Muy bueno. Con un pasado amateur importante. Muy bueno. Que el paso al profesionalismo lo hizo prácticamente con mucha naturalidad. Jessica Bob. Parejo. En ese momento acompañada por el maestro Delfino. Parejo. Cruza bien Abaca a la izquierda. La meta a fondo. Buena mano. Salió a presionar. Claro, salió a presionar. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. La arenga para Abaca. Excelente. Genial. Que ha subido con una gran motivación. A emprender este combate. Aparece la de Lanús. Las dos se plantan y tiran a fondo, Silvana. Como le descuelga el cruzado de izquierda Abaca. Claro. Muy bien. La está complicando la boxeadora de Lanús cuando aquí hay un empujón por parte de Q2. Box. Notemos el rostro de Sol Q2. Colorado. Son los últimos segundos de esta segunda vuelta. Lindo cruzado de Abaca. Que nuevamente aparece en acción. Campanazo. Así se van a los rincones las damas. Tercer round. Mañana en Nottingham en el Reino Unido se va a presentar Erika Farías. Allí la Pantera va a enfrentar a la local Sandy Ryan. También está anunciada. Para combatir en Inglaterra. Yamila Abillanera. Dos argentinas. En Nottingham. Un buen boleado. Ya estamos en la tercera vuelta. Para compartir con ustedes este duelo entre Sol Q2 y Camila El Cavaca. Las dos con la decisión clara de atacar, de no especular. Y por eso estamos compartiendo con ustedes esta atractiva pelea. Muy bueno. Sigue repitiendo y le da resultados, Silvana. Muy bueno. A Abaca. El cruzado de izquierda. Sí, siempre. Si bien Sol tiene algunos recursos más, con el dibujo de sus ejecuciones, el temperamento de Abaca. Por momentos es el protagonista. Se revienta el cruzado de izquierda a Abaca. Aba de los dientes. Un dos. Se acerca en su boxeo la chica de Moreno. Genial. No han cambiado la tesitura. Es ira del cruce. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Domina el combate. Con golpes rectos o por afuera. A ver quién resiste más. ¿Quién la coloca más fuerte? Claro. No hay tiempo para la especulación. Muy bien. Para regular, para tomar aire. Así se ha planteado la pelea. Excelente. Toma el centro del rincuidoso. Vamos a ver de qué manera cierra la vuelta la cúpila del Edesma. Falto. Tiempo. Tiempo. Buena guardia. El corte de Abaca. Hay un corte en el ojo derecho. Buena guardia. Buena guardia. De Abaca. Tiempo. Excelente. Aperta. Y son los segundos finales de esta tercera vuelta. Es bueno lo que marca Silvana Carcetti. El corte. En uno de sus ojos en Abaca. Cuando suena la campana. Cuarto round. No han caminado el cuadrilátero. Es una pelea totalmente de choque. Última vuelta. Relata Sergio Charito por Ticepoto. Pero antes de decir que el viernes que viene en Dubái la entrerriana Janina Lescano tendrá acción allí. Borde para la entrerriana. Bien. Un salto definitorio entre Sol Pudós y Camila Abaca. Pelea intensa, pelea cerrada, pelea atractiva en el casino de Buenos Aires. Se quedan así. Se desluce. Pero es una acción que pocas veces la hemos visto. La hemos visto boxear en su última presentación. A Abaca es intensa. Conoce el método. Qué buena mano. Para perturbarla a Sol Pudós. Y ha aceptado. Totalmente abalanzada sobre su rival. Y a Abaca le gusta salir de esta manera. Excelente. Y a Pudós le gusta meter combinaciones. Llegó bien con la derecha. La chica de Moreno. Estamos teniendo una muy buena última vuelta. Suelte, suelte, suelte. Ese es el terreno que le gusta y se siente cómoda Abaca. Excelente. Y cuánto ha valido cada golpe certero en cada una de las vueltas. Observen de qué manera termina la acción. Ahí, suelte, suelte. Son los últimos 10 segundos. Buena guardia. Avanza Pudós. Responde. Abaca que mete bien la derecha en forma de cross. Atención que están tirando a fondo cuando suena la campana. Marcando el final de este duelo. Entre Sol Pudós y Camila Abaca. Empezamos bien. Empezamos con un combate atractivo. En este duelo de mujeres. Con dos protagonistas que se brindaran y seguramente esta pelea le va a dejar mucho para analizar, mucho para estudiar. Pero básicamente muchos aspectos para sacarle provecho por lo bien que han actuado a lo largo de las cuatro vueltas. Damas y caballeros, fallo oficial de la pelea, lectura de tarjetas. Tenemos decisión mayoritaria. Tarjeta del juez Carlos Asinaro. 38, 38. Tarjeta del señor Jorge Basile. 39, 37 a favor de Pudós. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 38, 38. Fallo oficial de la pelea. Empate. Terminó siendo empate. Esta muy buena pelea entre Sol Pudós y Camila Abaca. Dos marcaron paridad en 38. La restante le otorgó dos puntos a la joven de Moreno. 39, 37. La tarjeta de Héctor Miguel. Las últimas conclusiones de Silva. Sí, totalmente acordamos con el fallo. Me parece que lo mejor, más allá de la definición de este empate, es vislumbrar una pelea revancha, un desquite, una segunda presentación, porque hemos disfrutado de esta primer pelea de la noche.